Bueno, que bueno que sigue con nosotros, le vamos a dar las maras cordiales de las bienvenidas, esperemos que no sea la primera, aunque ya lo vaticinaste Héctor Zapari ayer en la rueda de prensa, que tienen muchos planes, van a pensar en grande, en seguir promoviendo el boxeo rentable, el boxeo profesional aquí en Los Mochis. Héctor Zapari, pues bienvenido a tu programa de las cuerdas, lo mismo que al señorón que tengo aquí a mi lado derecho izquierdo de su pantalla, Manuel Cochul Montiel, casi nadie, no Manuel. Este sábado 16 de abril a las 4 de la tarde, tiempo del pacífico, se transmitirá a través del sistema Megacable el programa deportivo Entre las Cuerdas, conducido por el periodista Mario Calixto, y en el que tendrá como invitados al manager Manuel Cochul Montiel y el promotor Héctor Zapari de Zapari Boxing Promotions, quienes hablarán sobre la función Arriba Los Mochis, la cual se estará llevando a cabo este 28 de abril en el polideportivo centenario de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Yo escuchaba a mi papá hablando por teléfono con Cochul, yo crecí y empezó la amistad allá con sus hijos, con él, empezamos a hacer boxeo allá en Mazatlán, y pues una plática que estuvo con Eduardo, con Manuel, y se nos perdió el foco de hacer un proyecto, de aliarnos nosotros por la confianza que tenemos con ellos, el profesionalismo que tiene la familia de los Montiel, el hacedor, el creador de campones mundiales, ¿verdad? Gente de confianza, de trabajo, honesta, entonces nosotros empezamos a crear un proyecto con los muchachos de aquí de la región. El programa puede ser visto en los municipios del norte del estado de Sinaloa, como Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Sinaloa de Leiva, Guasave, El Fuerte y Aome, en el canal 8 del servicio básico y en el 210 del servicio digital de su sistema Mega Cable.